Para el 28, 550.000 dosis de Sinovac, y van a seguir viniendo de Pfizer en una secuencia que en estos días vamos a ir anunciando. ¿Cómo va esa campaña de pueblo a pueblo? Empieza el lunes, es necesario, es absolutamente necesario, porque hay mucha de esa gente que no se agendó, no está en el sistema, porque es muy complicado, estamos hablando de localidades muy pequeñas, de dificultad de locomoción, de ir a vacunarse, obviamente, entonces la idea es generar mecanismo entre el Estado, el Ministerio de Salud Pública hace las intendencias para poder acercarle a cada pueblo la posibilidad de vacunarse, que todo el mundo en igualdad de oportunidades que quiera vacunarse lo pueda hacer, reitero, no es una obligación, pero es obligatorio vacunarse, es un acto de solidaridad, es un acto de protección personal y es un acto de responsabilidad social para todos los entornos y para los que queremos. En estos casos son el Uruguay más profundo, a veces el Uruguay que menos se ve, pero que queríamos poder acercarle a ellos la vacuna y la vacuna que les va a ir a esas localidades más pequeñas son de Pfizer.